La gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros atestiguó la colocación de una bomba tipo sumergible en el Pozo 2 de la comunidad de San Marcos Contla del municipio de Papalotla para la cual se destinó una inversión conjunta entre el gobierno estatal y municipal de 172.171 pesos en beneficio directo de 1.115 habitantes. Después de efectuar la apertura de la válvula la mandataria resaltó que entre las acciones que se han realizado en su administración se encuentra la puesta en marcha de las plantas de tratamiento del gobierno del estado que hoy en día dotan agua tratada a cerca del 60% de la población buscando así contrarrestar los problemas de insuficiencia renal que aquejan a Tlaxcala. Independientemente de los pozos, independientemente de las bombas, en fin también estamos yendo a los lugares más apartados a poder llegar a los lugares más olvidados que puedan contar con una base de captación también de agua en sus domicilios porque no contar con agua la verdad pues afecta a las familias, a muchas familias y hoy eso es parte de nuestro trabajo que lo hacemos con gusto En su mensaje, el titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Tlaxcala David Guerrero Tapia explicó que esto fue posible gracias a una firma de convenio con la comunidad de San Marcos Contla, la cual permitió realizar esta obra bajo el esquema peso a peso Esta adquisición no garantizaba el servicio permanente puesto que se iba aprovechando el equipo anterior un equipo seminuevo, de ahí que de manera coordinada estamos participando con la comunidad que nuevamente se organizó y se llevó a la firma de un convenio con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento que pudo concretar la compra de un nuevo equipo en el esquema peso a peso Guerrero Tapia agregó que además se implementarán programas permanentes de monitoreo operativo para garantizar el funcionamiento óptimo del pozo a largo plazo Por último, el presidente municipal de Papalotla, Juan Octavio Rojas Cruz agradeció el apoyo por parte de la Administración Estatal Con esta obra se está beneficiando gran parte de la comunidad de San Marcos Contla que es la comunidad más grande que tenemos en el municipio de Papalotla de Chicoténcat de verdad que son temas prioritarios y hace un rato comentábamos no se necesitan grandes inversiones para traer grandes beneficios con temas como este, con acciones como estas son suficientes para beneficiar a mucha gente en algo tan valioso como es el agua Cabe mencionar que el cambio de bomba tipo sumergible de 50 caballos de fuerza cuenta con un volumen de agua garantizado de 16 litros por segundo lo cual permitirá mejorar el servicio de agua potable en la comunidad Para Ahora Noticias, Marian Gómez